Música Música Este es el programa SER U, un microprograma que vamos a trabajar para dar a conocer la seccional del suroeste antioqueño a todas las personas y a toda la comunidad, del suroeste antioqueño y de Antioquia en términos generales. Música Que es una universidad que está financiada por el Estado, y si está financiada por el Estado quiere decir que está financiada por todos los antioqueños, por todas las personas que viven en Medellín, por todas las personas que viven en Colombia. Cuando pagamos impuestos, el gobierno nacional escoge una parte de esos impuestos y la da a las universidades públicas. O sea que la universidad de la Universidad de Antioquia, seccional suroeste, es una universidad de todos. Por eso todos tenemos la posibilidad de entrar a la Universidad de Antioquia. Música La docencia quiere decir que formamos profesionales, y los profesionales pueden ser técnicos en tres años, técnicos en dos años, tecnólogos en tres años, y profesionales cuatro o cinco años. Pero la docencia también es en posgrados, y los posgrados son especializaciones, maestrías y doctorados. Las especializaciones son regularmente de un año, las maestrías de dos, y los doctorados de tres a cinco años. Ya depende de la investigación científica que se esté haciendo. Nosotros en la seccional del suroeste tenemos en pregrado 18 programas. Tenemos programas tecnológicos y tenemos programas profesionales. La docencia entonces implica que hay una gran cantidad de profesores formados para ser docentes que vienen a trabajar con los estudiantes cada uno de los programas de pregrado. Música Los docentes en la universidad usualmente son personas muy preparadas para ser profesor de la universidad.